¡Viva! ¡Dale San Juan! ¡Arriba! ¡Vamos todos! ¡Con el garrote! ¡Garrote, garrote, garrote! ¡Arriba, arriba, arriba con las palmas! ¡San Juan! ¡En tu casa! ¡Hacemos, hacemos, hacemos, hacemos! ¡Báilalo, bailalo! Estaba preocupado porque a mi negrito algo le pasaba No sabía qué hacer de ver a mi doctor Y entonces le cheque que cuando me acercaba se ponía la espalda No me daba bolichas y a veces me decía Que estaba muy cansada y que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo, mi amigo, no te preocupes más Y aplique lo que digo ¡Y dele, y dele nomás! ¡Con el garrote que le va a gustar! ¡Y dele, y dele nomás! ¡Con el garrote que le va a gustar! Entonces yo le dije a mi querido doctor Yo soy un hombre bueno, me va a denunciar No tenga miedo, pero hágame caso Váyase tranquilo, que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa ya vi exposición Ella te va a gastar, entonces progresé Me acerqué del bolsito, ay, qué negra linda Entonces le apliqué, ¿qué dijo el doctor? Dele, dele no más, con el garrote que le va a gustar Dele, dele no más, con el garrote que le va a gustar Le di, le di no más, con el garrote y bien que le gustó Le di, le di no más, con el garrote y bien que le gustó ¡Arriba, tira, tira, tira! ¡Pagamos, San Juan! ¡Vamos, vamos! A la familia Busto, Adriana Busto Estaba de contenta y me da, se le daba un ocio con su rara Y no me acuerdo que, y todo el recitalio se empezó a borotar Salías a la puerta, no sé qué terminar Al día tú de a mi negra, estaba de mi mosa Le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que su mochancito Me encuentra de canal y no lo mira bien Dele, dele no más Con el garrote que le va a gustar Dele, dele no más Con el garrote que le gustó Dele, dele no más Con el garrote que le gustó Ativa, arriba, arriba, San Juan Llegó el garrote con más sabor Gracias, nos vemos Y de él, y de él no más Con el garrote que le va a gustar Y de él, y de él no más Con el garrote que le va a gustar Y le di, le di no más Con el garrote y mi que le gustó Y le di, le di no más Con el garrote y mi que le gustó Nos vemos San Juan Que Dios me los bendiga yo Chau chau mi familia A todos mis amigos, amigas del Facebook Chau chau Gracias por todo Aquí he pasado Darío Flores Huracanado Nos vemos, chau chau